¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Nada, como ya todos saben este diciembre se está dando una nueva película de Star Wars no pertenece a la trilogía ninguna de las trilogías originales ni a la nueva es un spin-off, es una historia totalmente aparte que nos va a contar un poco y les va a contar un poco sobre un poco del background y que se trata la película y ahí si quieren podemos conversar un poco sobre lo que de repente lo que esperan de la película, ¿no? Primero podemos empezar un poco sobre el historial de spin-offs de Star Wars porque esto no es el primero, de hecho El primero que en realidad hubo es definitivamente más infame que fue el especial de navidad de Star Wars de 78 es esta especialización de televisión que no es necesario una película sino era más que nada una serie de sketches con los actores verdaderos de la trilogía original de Star Wars y había como que números musicales y como que unas vainas de comedia y era... es terrible nunca lo han sacado en VHS en DVD ningún tipo de formato lo pueden encontrar en internet pero es infame los que lo han visto saben lo terrible que es de ahí obviamente después del éxito de la trilogía original tuvimos el primer spin-off verdadero aprobado por George Lucas que no quiso quemar que fue la carana de valor de hecho algunos de repente lo han visto en televisión lo han visto en VHS de hecho creo que creo que fue una época en la que la pasaban en el canal 5 cada rato y es este un spin-off una historia alterna protagonizada por unos e-books que aparentemente fueron suficientemente populares como para merecer una película y con una secuela el año 85 también que era la batalla de Endor son como que películas un poquito más infantiles que las películas verdaderas por así decirlo pero... en todo caso yo creo que estas son como que los dos primeros spin-offs oficiales aprobados por Lucas por así decirlo obviamente en el año 2008 antes de que se estrene la serie de Clone Wars que un montón de gente hemos visto que fue genial en realidad todo empezó con una película que fue la primera película en no ser distribuida por Fox sino la distribuida por Warner Brothers porque ellos también se cargaron de distribuir la serie en la televisión y básicamente lo que hicimos fue recopilar como los primeros 3 episodios de la serie juntarlos y hacer un argumentaje animado que fue bacán un poco visto que la gente la criticó porque la calidad de la animación era más de tele que de película porque de hecho fue pensado para... para... como se llama para tele pero... sí, fue bacán pero todo eso fue la época pre-Disney obviamente una vez que Disney compró Star Wars como hemos dicho compró Lucasfilm lo que implicaba que también compró Star Wars compró Indiana Jones compró todas estas franquicias pertenecientes a Lucasfilm aparte de una nueva trilogía de los episodios 789 también anunciaron que habría una serie de spin-offs de historias como que paralelas o que se desarrollaban entre las trilogías la primera obviamente es Rogue One que se está en este diciembre la segunda va a ser este... una película protagonizada por Han Solo Han Solo joven que obviamente no... no va a ser interpretado por Harrison Ford porque tiene como mil años ahorita y va a ser interpretado por... este actor que... sé su nombre no sé cómo pronunciarlo se llama... un apellido... bien difícil y... la tercera película también se ha anunciado pero no se ha dicho ni quién la va a hacer ni de qué se va a tratar un montón de gente piensa que podría ser una película no sé sobre Boba Fett de repente... o sea alguna otra historia de repente sobre V1 un montón de gente quiere que... que Boba Fett regrese como V1 porque para ellos son una de las mejores partes de las... de las precuelas así que opciones tenemos todavía no tenemos nada oficial pero bueno... estamos acá para el Lazo de Rogue One para demás solo sepan de qué se trata antes que la vayan a ver ahora en diciembre eh... básicamente la película se trata de cómo robaron los planos de la primera estrella de la muerte se desarrolla unos cuantos años antes del episodio 4 de hecho bien poco un par de años antes o un año antes y la idea fue hecha por primera vez por John Lowe que es este... un supervisor de efectos especiales en ELN que es la... casa de efectos especiales que se dedica a hacer todos los... efectos especiales de la película de Star Wars y él tuvo la idea obviamente no hizo el guión pero de hecho aparecen los efectos en la película como el originario de la idea, ¿no? y... bueno, obviamente se fue organizada más que nada por personajes nuevos pero... saldrá a los veiller así que todo bien el director es Gareth Edwards que solamente tiene dos películas en su haber en su filmografía la primera es una que se llama Monsters que acá nunca se estenó que fue una película de bajo presupuesto de ciencia ficción sobre una invasión alienígena donde casi no había son los alienígenas pero que es muy buena de hecho se la puede encontrar en internet o en polvos o algo todavía, ¿no? y eso es una película que es Godzilla la película de Godzilla que se está en el 2014 que... no sé si ustedes la vieron a mí me pareció bien bacán aunque... un montón de gente se encajaba que Godzilla no salía tanto pero... ojalá... como que no cometa un error similar en Rogue One así que sí él es el director de película tiene dos buenas películas de filmografía así que... a mí Rogue One promete ser buena en ese sentido y... los miembrosistas son Chris White y Tony Gilroy el... más reciente trabajo de Chris White si no me equivoco fue la película de la Cenicienta que salió hace un par de años que bueno, no tiene la que de Ghost Wars pero es de Disney y también paja así que todo bien y Tony Gilroy ha hecho los guiones en las primeras cuatro películas de Jason Bourne que también son bacanas así que todo bien con eso todo bien y pasamos un poco a los personajes de quiénes van a protagonizar Rogue One más o menos para que tengan una idea ninguno está acá o sea que no hay lugar en los años nuestra protagonista es Gin Erso que es interpretada por la actriz británica Felicity Jones a quien no ofrece una trailing del todo y que va a salir en la película Inferno que de hecho se está este jueves que es una secuela del Código Da Vinci así que si quieren saber cómo actúa pueden verla en esa pelada desde este jueves no me pago para decir eso pero se lo digo ella es protagonista de la película es una suerte rebelde y medio independiente que no le tiene una simpatía en el imperio pero que tampoco ha chambeado para los rebeldes pero que en la película según lo que hemos visto en los trailers sin información que sabemos es reclutada por Mon Mosma de quien hablaré en un toque también para participar en esta misión para robar los planos de la estrada en la muerte y es la hija de un científico que se llama Galen Erso de quien también hablaré en un toque Galen Erso es interpretado por Max Mikkelsen a quien vimos como el villano de Casino Royale y a quien veremos también como el villano de Doctor Extraño ahora a fin de año o sea que casi siempre ese villano es un muy buen actor europeo acá no va a ser el villano de hecho va a ser el padre de E.G. Erso que es un científico y él básicamente es la razón por la cual la misión empieza puede ser que él le manda el mensaje a la vivencia rebelde diciendo que el imperio está preparando una prueba de armas que está preparando una super arma y básicamente les advierta ¿no? oye el imperio está diciendo esto hay que hacer algo respecto porque si no fuimos se ha dicho hay como que un par de rumores diciendo que Camille está un poquito más directamente involucrado en la creación de la estrada y la muerte por lo que hizo un científico pero obviamente nada se ha confirmado al 100% así que no lo sabremos esta es la película supongo de ahí empezamos a ir un poco con el equipo que está involucrado en la misión tenemos a Bobby Root que es espectado por Rhys Ameth a quien vimos en Jason Bourne él es un piloto para la esencia rebelde que no hubo visto en ninguna de las películas antiguas de las anteriores es experimentado pero tiene poca paciencia y es parte de la misión para robar los planos de la estrella de ahí tenemos de ahí tenemos el villano principal de la película que es el director Orson Kearney él es interpretado por Ben Mendelsohn que también hizo de villano en el caballero de la noche a 100 del año 2012 él es el director de la división de investigación avanzada de armas del imperio o sea que está directamente involucrado en todo el planeamiento de la estrella de la muerte es el villano principal y él comanda a un squadron de los troopers que son estos troopers gobernadora negra que hemos visto en uno de los trailers de la película así que los han visto y es imprescindible y volátil entonces él es como el villano humano principal de la película de ahí siguiendo con los miembros del equipo de la visión es el capitán Casanendor interpretado por Diego Luna un autor mexicano a quien vivimos en películas como mi mamá también o Casan mi padre él es el capitán y oficial de inteligencia de la lucha rebelde y él tiene como base el planeta JV-4 que es el planeta que vimos en la primera película de Star Wars el episodio 4 que es el planeta de pirámides como una jungla de donde se le dieron todas las naves para destruir la estrella de la muerte en esa película y básicamente lo que hace es por el cargo de Mon Mothma está pendiente de Jean Erso porque teme que ella pueda ser algo impredecible o que pueda ser algo rebelde como que le está checkeando un poco para que a mí se salga bien de ahí tenemos este robot que se llama K-250 que es interpretado por Alan Tudyk a quien vimos quien hizo el robot en la película hay un robot así que ha hecho robots antes es un personaje totalmente digital pero obviamente es invitado por él en esta tecnología de captura y movimiento o sea toda la actuación es de él pero la parte física del personaje es totalmente hecha por computadora este básicamente es un robot imperial que ha sido reprogramado por Cassian Andor para trabajar con los rebeldes así que obviamente es bueno y obviamente es parte de la visión también de ahí está este personaje que recién hace poquito revelaron quién era es interpretado por First Whittaker aquí vimos en películas como Último Orden de Escocia o El Mayordomo que de hecho lo hemos estado viendo en los últimos trailers pero recién hace poco se reveló que es Sobe Rara que es este personaje que también vimos en la serie de Clone Wars entonces es el primer pero si no me equivoco el primer personaje original de la serie que ha sido como que trasladado a las películas con actores ¿no? y él siempre había visto en versión animada antes de verles como bien interpretado por un actor que es eso que es este durante las guerras crónicas peleó como parte de los rebeldes de Onderón y es conocido como un extremista durante la guerra civil galáctica que es todo este enfrentamiento entre los rebeldes y los imperiales y básicamente su grupo de peleadores fueron parte de los diferentes grupitos que se convirtieron en alianza rebelde y básicamente en esta película sirvió como para ayudar a nuestros personajes a cumplir su misión eso es todo lo que sabemos no sabemos nada más que si es un rol más importante pequeño o grande pero está ahí de ahí tenemos a este personaje que se llama Chirrut Imwe que lo estoy pronunciando bien ojalá que es interpretado por este actor que se llama Tony Yen un actor chino que apareció en películas como Hitman o Blade II o Héroe que es este actor que básicamente se dedica a hacer artes marciales hace películas de acción hace todas supercafeleas es un artista marcial supercompleto de hecho si pueden ver si pueden hacerlo en Hitman es una película de acción de artes marciales alucinante con la ilustración de ese calamuro de todo el mundo y en esta película este... también parece que va a hacer uso de sus habilidades artes marciales porque es más o menos lo que vamos a hacer en los trailers es un humano ciego que nació en la luna Jedi que es un planeta o una luna que tenemos que saber en la película y que a pesar de no ser un Jedi igual es un... como que un creyente muy grande de la fuerza y a pesar de que no pudiese ser la fuerza igual como que medio que le ayuda a que pueda pelear y ser un gran guerrero a pesar de ser ciego entonces es como un concepto medio nuevo es alguien que no es Jedi pero que medio que también puede ser influenciado por la fuerza es muy interesante de ahí está Beis Malgus que es inventado por un doctor chino Wen Yang es un asesino independiente es el compañero de Shiro Dingwe si Shiro Dingwe es como un poquito más este... como que espiritual el creyente de la fuerza guerrero este pataso muy más pragmático y es como su contraparte como que hacen este contraste interesante de un pataso super espiritual y un pataso super pragmático práctico y también es parte de la emisión al igual que el segundo mañana ahora una cosa que me llamó mucho a la sensación de esta película es que un montón de gente decía como que sí, Disney no le hace caso a las precuelas todo el mundo no le hace las precuelas la están ignorando solamente está haciendo caso a las películas originales el punto es que está de regreso en esta película y medio que como que presenta esta conexión con las precuelas generaciones baja y también el actor Jimmy Smith ha confirmado que va a regresar con Will Organa que es el padre adoptivo de la princesa Leia y él obviamente sitúa un papel más o menos grande de las precuelas así que sí es paja como que están dando a entender que las precuelas siguen siendo canon y siguen siendo parte importante de la saga y no las están ignorando totalmente o sea más o menos sabemos de la película pero no sabemos que va a ser exactamente Bill Organa o si va a ser grande o pequeño pero va a estar ahí así que bacán y bueno está tan río no que nadie me emociona el trailer sobre todo el hijo de espalda jajaja el sí que va a usar acá de Kylo no te emocionamos de ahí están los planetas que es creo que algo que mucha gente le vacila a ver en las películas que no planetas vamos a tener este de hecho fue un punto de contención un poco con el episodio 7 porque es a pesar de que un montón de gente prefiere el episodio 7 más que las precuelas sí algunos sintieron de que de repente no había tanta como que tanta variedad de planetas o como planetas tan fantásticos en esta película eran como un poquito más realistas más parecidos al que vimos ante el original y aunque acá tampoco llegamos a vainas tan fantásticas sobre el tema planetas nuevos que nunca habíamos escuchado así que es chévere está el planeta Skarif que básicamente este planeta es el planeta donde se desarrolla una de las batallas más importantes de la película que de hecho sale en el pótrava de la película que es ese planeta medio tropical medio arenoso con palmeras o sea básicamente es como que estuvieran peleando echando a los estrabos en Caribe no en Caribe de hecho es algo interesante ¿no? o sea no es algo que habíamos visto antes usualmente como que uno relaciona las batallas con lugares como que medio serios medio flubres fácil de noche con lluvia como que no sé no tan tropicales entonces ver como que este contraste entre como que todas las situaciones y las fechas y todo eso un lugar tan como que feliz como que paradisíaco así interesante ¿no? y ahí obviamente está el planeta Yeda que mencioné anteriormente que es donde está el pasaje de Chirrut que según lo que sabemos es algo así como un lugar donde la gente va como que a a como que está como que a como decirse en contraste espiritualmente con la fuerza y de hecho creo que esa es la razón por la cual el nombre de la planeta se parece tanto en la palabra Yeda y por ahí de repente en la colección pero esta película medio que ha sido invadido por el imperio como pueden ver ahí tanques bien como que que parece una primera guerra mundial pero como Star Wars que están recorriendo las calles de Yeda y está siendo usado también como una base para la construcción o la finalización de la construcción de la estrella y la muerte y por eso tenemos la estrella y la muerte arriba del planeta y bueno está el regreso de Yavin 4 que es el planeta que vimos en el episodio 4 en la primera película de Star Wars que usaba los Rebels como base la foto de arriba es desde el episodio 4 y la foto de abajo es de Rogue One y parece que vamos a tener más los mismos escenarios las mismas pirámides todo ¿no? de hecho Estelon grabó al mismo lugar en Inglaterra que en el episodio 4 para Rogue One para que se vea igualito así que de hecho va a ser súper auténtico De ahí lo que sería que la música se ha sido un poquito más controvertida la cuestión porque de hecho todo el mundo ama la música de John Williams o sea la música de Star Wars es una de las cosas más importantes en las películas todo el mundo ama sus temas lamentablemente él no va a regresar para componer la película de Rogue One uno porque está ocupado componiendo la música del episodio 8 y dos porque tiene casi 90 años entonces tampoco puede hacer tantas cosas al mismo tiempo salía aquí esta tía y originalmente iba a ser Alexander S. Platt que es un compositor muy talentoso ha hecho por ejemplo la música de las últimas tres películas de Harry Potter un paratrip de Wes Anderson pero al final como el proceso de filmación de la película se extendió un poco al final él no pudo hacerlo y ha sido reemplazado por Michael Giacchino que también es un compositor muy paja de hecho empezó haciendo música para videojuegos a Kylo Ren le gusta parece acaba de hacer así este él ha hecho la música en las tres pelas nuevas de Star Trek por ejemplo y un montón de películas de música que tenemos de Pixar como ARC como Retro Twin así que el pataje variado y no sé ojalá un buen trabajo y de ahí tenemos un poquito del material promocional de la película el primer postre nacional este como lanzado fue el primero que está allá el postre internacional que vemos básicamente la batalla en el planeta Scarif en el planeta tropical entre los los del imperio y los rebeldes y vemos el estrella del amor del fondo que de hecho es una parte importante de la película pero de ahí países como Japón Rusia o Corea se han sacado sus propios postres que están un poquito bastante más bacanes tenemos ahí en Japón a Jim Erso como que en la playa pero con la estrella muerta y ahí tenemos en Rusia este me parece el postre más bacán de hecho porque tenemos este casco rebelde en medio de la playa y el imperio atrás no sé y el reflejo es el el símbolo de la alianza rebelde entonces me parece creo que visualmente el postre más bacán la paja más original y bueno por último tenemos al postre que sacaron en Corea del Sur que básicamente eran los protagonistas en un lugar como que posando yo creo que lo más interesante es el ruso al menos y de hecho van a faltar un montón de postres más porque el primero internacional es como el el postre teaser entonces el postre principal con con la cara de los actores créditos y todo eso así que de hecho van a hacer más hay que esperar nada más y nada eso es básicamente no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la película algún comentario lo que pasa es que en relación de los soldados que eran negros piensan que podrían ser los shadowtroopers aparecieron en el videojuego de Star Wars Battle ya que es lo mismo tienen prácticamente las mismas armas así que sospecha que me puedan mandar las mismas como ya me pasan el videojuego así que eso te pienso y aparte la líder la rebelde tiene como mil años porque iba a aparecer como en la 3 y también aparecía como en la 6 y prácticamente será igual tiene como y eso que en la 6 es otra actriz pero considero una igualita o sea creo que el episodio 3 tenía como 20 y pico de ahí en esta tendrá como 40 y pico y en la 6 tendrá como 60 y pico pero se conserva así que todavía no ¿alguien más? Quería solo hacer una pregunta sobre qué opinión tiene sobre que cambiaron el director que sería George el mismo que hizo Los 4 Fantásticos ¿Qué opinión? O sea, sí lo entiendo uno, porque Los 4 Fantásticos fue horrible una porquería y dos porque encima durante o sea, justo antes de instalar a Los 4 Fantásticos hubo un montón de comentarios de que George había compartido pésimo en el rodaje de que era como que era medio loco que había como que destruido la casa que le habían dado para vivirlo en el rodaje y claro y después que encima como que hizo mal como entrar sobre la película mientras estuvo en el cine y encima la película fue mala entonces parece que el patán no es el más estable necesariamente a pesar de que su primera película que fue el crónico de Fedora Assa entonces como que confiarle en una franchise tan grande como Star Wars y Uribe a pesar de que no sé, de repente ha hecho un trabajo interesante porque siempre Fox que sonó que hizo En 4 Fantásticos tiene esta fama de ser un poquito más controladores con sus directores de hecho está este rumor de que ellos cambiaron como que la mitad de la película de En 4 Fantásticos en relación a la que Frank había hecho inicialmente y de hecho en los teles de esa película hay un montón de escenas y de tomas que no salen en la película final entonces como que sí te hace pensar eso pero si el pata se curta tan mal entonces el rodaje o sea, no pueden arriesgarse o sea, algo como Star Wars tiene que hacerlo bien porque si no todos nosotros vamos y quemamos Disney entonces es un problema ¿Alguien más? Adiós ¿Querés una consulta? A pesar del éxito que se hizo Star Wars hasta el episodio que él yo me dijo que se iba a hacer hasta el episodio 9 que no me equivoco más el spinox ¿Usted cree que como algunos fans sería el final de Star Wars o en un futuro muy lejano o en un futuro muy lejano se volvería a continuar la saga? ¿Se volvería a continuar la saga? O sea, hasta ahora solamente han confirmado 9 episodios en total y 3 spin-offs, pero según las declaraciones que dio Bob Iger, que es el presidente de Disney hace como un par de semanas, básicamente lo que él dijo es que empiezan a hacer películas de Star Wars hasta el fin de los tiempos, o sea, no tienen plan de terminar, no hay planes para terminar. Entonces, para mí, contarle que sigan siendo buenas, todo bien, claro, es rentable, o sea, le van a hacer hasta que deje de ser rentable, pero si por ejemplo una franquicia como la de James Bond existe desde los años 50 y sigue siendo rentable después de más de 50 años, o sea, yo creo que Star Wars también tiene para rato, o sea, recién está cumpliendo 40, y eso que ha habido como que un montón de años, no hubo películas, no hubo nada, en cambio James Bond fue como que más constante, pero si va a partir de ahora va a ser más constante con tanto contenido, o sea, sí, que sigan viniendo, contarle que sean buenas, ¿Qué pasa? Todo bien. Antes que te vaya, en tu opinión, ¿cuál sería el orden predilecto para ver las películas? ¿Primero la trilogía clásica, luego la nueva, o en orden cronológico, en tu opinión? A ver, antes de esta película, yo te hubiera dicho, primero la clásica, y luego las recuelas, y luego la nueva, pero ahora tenemos el pin-offs, que van a ser en diferentes épocas, como que es algo un poco más complicado, ¿no? O sea, de hecho, en teoría, una vez que salga este, el orden cronológico sería 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, o podrías, no sé, es complicado en realidad. Yo creo que las películas no las vería primero independientemente de cómo veas el resto, porque sí es bacán ver como que la reacción de la persona que las ve por primera vez, de cuando las ve, dice, yo soy tu padre por primera vez, y tú no sabías eso, y todo eso. Y aparte como que también hace que empiecen a ver por las mejores, ¿no? Como que empezar con el episodio 1, no es tan fácil. O sea, me gusta, ya no la obvio, pero de hecho, para mí es menos chévere. ¿Alguien más? ¿Qué personajes clásicos crees que podrían aparecer, aparte de los que ya confirmaron? O sea, si había rumores, por ejemplo, yo creo que tendría sentido que aparezca el emperador, porque obviamente la película se desarrolló antes del 4, el imperio está en toda su gloria, por si decirlo, tenemos a Darth Vader, es una parte muy importante de la trama. Entonces, claro, obviamente cuando le preguntan al actor que es el Matt Demmer, si ha filmado para esa película, él dice que no. Pero como yo siempre conservo como que la esperanza de que hasta hayan dicho no diga nada, así cuando no se salga así un molograma hablando por 30 segundos en la película, todo el mundo se va a desmayar. Entonces, no sé, sería paja ver el emperador, aunque sea un toque tipo PSO5, que es cuando Darth Vader va y le habla con él por molograma y él nunca más aparece, algo así. Por mí eso sería bien paja y como que le haría más continuidad de la película, porque es uno de los pocos actores que ha salido tanto en la trilogía antigua como en las precuelas, ¿no? Y siempre interpretan a ningún personaje. Y aparte es el emperador, es chévere de verlo otra vez. El emperador también es otro viejo. Este es como, no sé, 90 años. No sé, el episodio 1 tendrá pues... 50. O sea, piénsalo en contra de los viejos. O sea, que es chivolo, maniaste. O sea, sí, o sea, lo que uno usualmente asume es que como el emperador es básicamente el ser más poderoso con el lado oscuro de la fuerza. Tiene algún método como que para... O sea, de hecho está destruido, por su cara es horrible. Pero, o sea, para no envejecer por adentro, me entiendes. O sea, porque igual en el episodio 6 es súper poderoso y... Como que casi mata a Luke. Entonces, claro, es súper viejo, pero lo que uno asume es que es tan poderoso con el lado oscuro de la fuerza. Y de hecho, en el episodio 3 le habla tanto a Anakin sobre poder prevenir la muerte. Que claro, de repente no logró prevenir la muerte. Pero sí tiene algún método para envejecer más lento, como que durar más o vivir más tiempo. ¿Qué? Gracias a Dark Plague. Solo una consulta. Ustedes en Lima tienen un montón de apiados al club. Sería interesante que eso también lo llevaran afuera. O sea, provincias. Digamos unas más chiquitas, ¿no? O sea, sale aquí para que sea más grande. Sería interesante que pudieran alargarse por acá más. O sea, porque haya gente que decía... Pero ustedes nunca llegan, ¿no? Gracias. No, totalmente de acuerdo. Yo no me encargo de eso. Pero si por ahí hay alguien de mis jefes... O sea, hay que viajar, ¿no? Bacán. Y al lado, aunque sea en bus... Claro, aunque sea en bus, ya no tiene que ser en avión, pero... Sí que hay manejo, no sé. Pero sí, de hecho, porque es Star Wars Fan Club Perú, no es Star Wars Fan Club Lima. Sería bacán ponerse algo allá. Sí, o sea, de hecho, vamos a tratar de hacerlo posible eventualmente y por el costado vamos a avisar, ¿no? Sí, sería bacán. Gracias. Las siete aparece en la primera parte. Este... No, no me acuerdo si me... Kailo, ¿sí? Kailo. Y ya, y... Y ya... Yo tengo 911. No sé, pero no sale que... ¿A qué lo motivó a ser malo? O sea, lo que sabemos es que él era alumno de LUC. O sea, él era alumno de LUC y eventualmente como que traicionó a todo el mundo, se bajó a todos los aprendices. Y él tiene como influencia a su abuelo, que es Anakin Skywalker. O sea, evidentemente, él no sabe que Anakin Skywalker se volvió bueno al final. O de repente sí sabe, pero como que le dijeron, o sea, Snoke le dijo que no, que en realidad eso fue una vaina, un momento de divinidad y que en realidad era verdadero. Darth Vader es el Darth Vader que hizo todas estas cosas terribles por lo oscuro. Entonces, o sea, lo que se va a entender básicamente es que de alguna manera, este, Kailo Ren conoció a Snoke mientras era alumno de LUC. Snoke lo influenció para que se vaya al lado oscuro diciendo lo que debería hacer, inspirarse a su abuelo, y por ende se abrió malo y dejó de ser Jedi. Entonces, por ahí va la cosa. Pero igual es una cosa súper genérica, o sea, más detalles no sabemos. Lo que asumimos, por ejemplo, es que con el episodio 8, medio que como que de repente empiezan a dar un poco... ¿Qué? Claro que comiencen a explicar un poquito más sobre... Bueno, porque LUC va a estar, o sea, ya no va a aparecer solamente al final como que... Entonces, va a hacer más cosas. Entonces, con suerte ahí como que él le va a decir más cosas a Rey como que, oye, Kailo Ren sobre malo por tal tal y tal cosa. Inclusive en la visión que tiene Rey, ella aparece viéndolos a todos los caballeros de Rey y al costado hay un montón de cadáveres muertos, ¿no? Que parece que son los argentíces del castillo donde estaban todos los Jedi que había enseñado LUC, me parece. Y es una pregunta. ¿Qué tan cierto es que Snoke es este... Will do? Que Will do no murió aún. O sea, hay un montón de teorías. Hay un montón de teorías que han estado aflatando por internet. Hasta ahora no se ha confirmado nada. Lo sabemos desde el episodio 8. A mí me da que Snoke es alienígena. O sea, no me lo imagino como humano. Por, no sé, más por su fisionomía, por el hecho de que es digital y no es un actor con maquilla generada por el estilo, ¿no? Pero, o sea, no lo sabemos hasta ver la siguiente película. No hay nada confirmado. Bueno, mi comentario va porque el actor Samuel Jackson dijo que su personaje hasta ahorita no muere. Porque dice que un Rey, una cosa así, explicando que un Rey no necesariamente lo va a matar a un Jedi. Y aparte que los Jedi pueden, no sé, pues pueden caer de grandes alturas, una cosa así y siguen vivos. No pasa nada. Y aparte de que había un tema con su gema de su sable. Cada gema como que representaba si iba a ser o bueno o mal, una cosa así, por decirlo así. Y su gema estaba en el intermedio, por eso que era media, era morada. Entonces era como que media, por el lado oscuro de la fuerza y el lado positivo, ¿no? El lado bueno. Claro, lo que siempre decían como parte del canon es que el estilo de pelea de sable que usan, Mace Windu, era uno de los estilos de pelea de los Jedi más agresivos. Y era el que se acercaba más al lado oscuro de la fuerza. Entonces eso sí tiene bastante la verdad. O sea, que él estaba como que, era uno de los Jedi más poderosos y más talentosos a la hora de pelear con sables. Y era el que se acercaba más al lado oscuro sin pasarlo necesariamente. Ahora, su padre es morada porque es el color favorito de Samuel Jackson también. Pero, sí, el hecho de que no está muerto, o sea, no sé si se habrá vuelto malo necesariamente, pero sería faja de repente verlo en alguna versión como que más, de repente, tipo ya retirado, tipo Obi-Wan, tipo Yoda en alguna de las películas nuevas, ¿no? Sí, bacán. Bueno, veremos, no sabemos, pero sería bacán, sería Paco. Primero a él, diría a ti que ya es el tercero. ¿Ustedes creen que en algún momento ahí aparecen los látigos, láser, que aparecen en los comics? O sea, lo bacán es que sí hay bastantes como que formas de, este, como que armas, láser, no, aparte de espadas. Ahora, en el caso de la nueva trilogía, no estoy muy seguro de eso porque, de hecho, como que no tenemos una orden Jedi totalmente completa. O sea, Luke se ha retirado, Rey recién se empezó a expulsar sus poderes, entonces, como que tener tanta variedad de armas, no sé si tendría tanto sentido porque no tenemos un grupo de Jedi consagrados, como que chambeando de verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos lo básico, veamos más o menos como de repente, mientras ella va a desarrollar sus poderes, de repente va usando otras armas, ¿no? De repente un spin-off, eso sería bacán. Como que spin-off se perjan más a los videojuegos, a los comics, no, digamos más, de repente a los Jedi, en su época, en gloria, como que, o de repente la época de la vieja república, ¿no? Tipo Ness of Your Republic, ese videojuego, que es bacán, ¿no? Por eso. Yo sé que Snow se habrá inspirado en Ezra, el Paddle One de Kanan, que Kanan fue el último Paddle, me imagino que se habrá inspirado en Ezra, creo que se convirtió en el primer Kylo Ren, creo, y que tenía su espada parecida de Kylo Ren, pero son los que... verde, pero... solo es que nada era con los rayitos, nada normal. Así que creo que se habrá inspirado en él y habrá instruido a Kylo Ren a que se convierta como él. Por ahí, de Ezra, ahí no nos ve nada porque no vi la serie, y recién la voy a comenzar a ver dentro de un par de meses. ¿Por qué tanto tiempo? Ya bueno, este... Porque voy a ver el número de ahora, si lo te sigo. Claro, no sabe. Prende tu espada. O sea, puede ser también, es interesante porque ahorita son dos historias que se están desarrollando en paralelo, o sea, la historia de Ezra en la serie y la historia de Kylo Ren en las películas. Ahora, si se han inspirado en eso, no lo sabemos, tenemos que averiguarlo. ¿Alguien más que quiera decir algo chévere? O preguntar? A ver... Este, creo que los Sith podrían volver a aparecer porque, aunque Kylo quiera, no es un Sith, porque nadie le enseñó. Y hasta lo que sabemos, Snoke no es nada de eso. Solo tendrá conocimiento del lado oscuro, pero no sabemos hasta ahora si es un Sith o no. O sea, yo creo que lo que da bastante a entender más canata en la película es que lo que vamos a tener ahora son como que retos nuevos. Primero estuvieron los Sith, de ahí el Imperio, ahora la primera orden. Yo creo que van a volver a aparecer como que, o bueno, ya tenemos nuevamente como que usuarios del lado oscuro y la fuerza como que Loren, como Snow, de repente unos nuevos en las nuevas películas. Pero Sith, o sea, los Sith tradicionales, que solamente hay dos, Maestro y Aprendiz y todo eso, no creo. Creo que sería un poquito redundante, ¿no? Yo creo que la idea es tener como que nuevos villanos en las películas. Se me pasa a ver como que otros Sith, aparte de los que ya hemos visto en las secuelas en Spinox, ¿no? Algunos Sith que ya hemos visto en los cómics de repente. Pero como parte de la trilogía nueva, o sea, definitivamente van a ser usuarios del lado oscuro como Kylo Ren o como cualquier otro que aparezca, pero Sith, como tal, no creo. ¿Alguien más? ¿Tú crees esa teoría de que la protagonista es la madre de Rey? Ah, o sea, yo creo que eso es porque, o sea, un montón de gente cree eso porque las dos son británicas y se parecen un poquito. Pero, o sea, podría suceder, no hubo ninguna razón por la cual no podría suceder, pero a la vez sí me parecería un poquito como que ya forzado, como que tratar de conectar de manera tan directa la protagonista de una película con la del Spinox. Entonces, o sea, no hubo ninguna razón por la cual no podría hacer, pero a la vez, no sé, no me gustaría porque, no sé, creo que deberían ser como que historias bien, como que independientes, ¿no? Y bueno, eso es, ojalá hayan disfrutado de esta presentación y vamos a ver los trailers, vamos a ver dos trailers y el video que sacaron a mediados de años sobre la película. ¡Gracias!